La unidad empresarial de base Puerto Nuevitas de los Servicios Portuarios Centro-Oeste inicia el año 2020 con el compromiso y la perspectiva de un mejor anuario. El 2019 fue un periodo de retos y encollos, pero también de muchos logros. Bueno, en 2019 se operaron cargas generales en función del arroz, también se siguió con el tema de la sal. Se operaron otros barcos con cargas generales a otras empresas que vinieron con contenedores, que no somos en sí un puerto de contenedores, pero también logramos hacer con eficiencia este trabajo de apoyo a la economía del país. Importamos alambrón, importamos arroz, importamos fertilizantes también, somos un puerto fuerte en fertilizantes. El cabotaje se logró, como el presidente del país está pidiendo, que se vea más cabotaje en el país. Se está dejando el arroz de la canasta básica aquí en Nuevita y se está llevando para Paloquín a través de embarcaciones de aquí, desde el puerto de Nuevita. A pesar de que la unidad empresarial no llegó a recaudar los 4.866.000 pesos planificados y el incumplimiento de las cargas operadas con la importación y el cabotaje, el puerto de Nuevita sobre cumplió en las exportaciones, una de las estrategias convocadas en el país para desarrollar la economía nacional. Estamos en el encadenamiento productivo junto con compañeros del cromo, de la geminera Camagüey, donde un plan de 18.000 toneladas de cromo que existía en el 2019 se sobre cumplió. Se pudieron exportar más de 40.000 toneladas de cromo. En el mes de diciembre se exportaron tres barcos, lográndose cambiar de lugar donde se depositaba en el puerto para mayor limpieza y cuidar la salud de los trabajadores. Se puso un área alejada para que no afectara y esto contribuyó a un mayor espacio de almacenaje en el puerto para el cromo, que ahí se puede almacenar ya más de 30.000 toneladas en esa área. Entre los obstáculos que limitan la actividad portuaria en Cuba y de este enclave para este 2020 está la ley Helms-Burton. Sin embargo, los más de 260 trabajadores de este puerto están comprometidos con su objeto social. A pesar de que sabemos que la Helms-Burton con su artículo número 3 va a influir negativamente en un mayor desarrollo económico del país, nuestro en sí, y que el presidente de los Estados Unidos ha seguido recrudeciendo lo que nosotros llamamos las restricciones hacia Cuba. Pero bueno, el presidente del país nos hace un llamado a cumplir el plan y vamos a estar enfrascados en cumplir el plan nuestro y poder contribuir con eso al crecimiento económico del país que se está proyectando un 1% para el 2020 y nosotros somos parte también de la contribución a este porciento que nos toca. Nasky C. Rodríguez y Laura María Evia Genaro, Televisión Camagüey.